¿Cómo se vivió después del partido con el defensor Sporting? ¿Se ganó pero no alcanzó? ¿Cómo tomaron ustedes ese triunfo? Bueno, primero que nada, buen día para todos. Se fue a buscar la victoria porque era lo único que servía por el tema de que Nacional ya no llevó dos puntos de ventaja. Se lo publicó ahí al principio, pues empieza ganando un acero, pero bueno, con suerte rápidamente pudimos llegar al empate. Y bueno, en el segundo tiempo nos pusimos en ventaja, tuvimos un tiempito ahí en que podíamos ser cambios, pero bueno, no se dio. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, pero bueno, en la otra cancha no se dio el resultado. Estamos tranquilos, la verdad que venimos haciendo las cosas muy bien, no se nos dieron las cosas, pero bueno, esto sigue. Ahora tenemos el intermedio y el jueves que viene, el partido es el que es tan importante para nosotros por el gozo. Rodrigo, ¿cómo toma el planteo, la cedilla de decisiones, no solamente en Peñarol, sino en el fútbol uruguayo? ¿Se está hablando mucho de que la cantidad de partidos por ahí es lo que está generando tantas lesiones en la diferencia del equipo? Sí, la verdad que sí que se están dando muchísimas lesiones. Yo creo que lo que preocupa es por el que va a ser una lesión en el gozo, que no sé si es casualidad o qué, pero sí, no creo que lo que preocupa es eso. No creo que sea por ser inicia del partido, porque ya se ha jugado capaz que no tan seguido, pero sí con cada tres o cuatro días descalzo. Pero bueno, la verdad que no sé si es casualidad o qué, pero bueno, sé que lo ocupa. La cedilla, la verdad que no sé cómo es el tirado, pero difícil yo no, pero con el tema de la rotación del plantel, capaz que se puede mejorar un poco eso. No tengo la solución, la verdad, no sé qué es lo que te puedo decir con el tema de las lesiones, pero yo creo que lo que preocupa es el tema de la lesión en el gozo. Rodrigo, usted que le genera el sistema de intermedio, que específicamente se utiliza quizás para cortar la anual, no tanto a nivel de lo que puede ser la curva que se genera. Y sirve para todo, sirve para clasificar a la Sudamérica 2019, es otro campeonato, estás empeñador y lo que puedes ser ganarlo. Obviamente que para no sirve, así que es un campeonato muy importantísimo para nosotros. Seguir en el progreso ahora el fin de semana, un rival que jugaron hace poco, un partido que se repite prácticamente lo que fue el cierre de la apertura, la misma cancha. ¿Cómo se afronta este encuentro? Y partidos difíciles, bueno, el progreso tiene muy buenos jugadores, la cancha se nos hace difícil en esa cancha, porque hemos mostrado el partido pasado, sobre el tema del clima, también no nos ayudó mucho, pero bueno, vamos a enfrentarlo como enfrentamos todos. Todos los partidos, cada fin de semana, es un partido que hay que salir a ganar sí o sí, así que bueno, vamos a trabajar ahora a ver en qué se va a hacer el fin de semana. Después del progreso, más allá de lo primero que tienen, está el partido de Copa que hoy comentabas. Más allá del partido que se apoyan, lo que es ganar, puede conocer el fútbol paraguayo, ¿te puede esperar el triunfo de libertad, más allá de que ya está bastante cómodo en el grupo? Y yo creo que libertad va a salir a ganar ese partido. Obviamente que nosotros tenemos que hacer lo nuestro, tenemos que salir a ganar sí o sí. Se está hablando, sí, del tema de que con el empate ya clasifican los goles, llegan los dos, pero yo creo que libertad, al ser un cuadro grande del Paraguay, va a querer ganar en su casa, va a querer terminar con un gol primero, así que creo que va a ir por esos tres puntos. Pero en realidad lo importante es, en nuestro partido también, porque nosotros tenemos que salir a ganar sí o sí, porque si no, no sirve nada. Hay algo que se va a dar en común en lo que se dio la semana pasada, justamente ese día, es que va a estar también en mente lo que está sucediendo en Paraguay. Para el futurista, ¿cómo es? Tiene esa sensación de que ustedes quizás están haciendo lo sucio, pero después, desde el otro lado, nos están dando los resultados. Y bueno, el otro día, el fin de semana pasó lo mismo, íbamos, creo que dos a uno, tres a uno, y recién ahí empezamos a preguntar, obviamente en el entretiempo también, pero después del tres a uno, cuando ya estábamos más tranquilos, ahí empezamos a preguntar a ver cómo iba el otro partido, pero no, nos centramos en lo nuestro, nosotros tenemos que llevarlo a los tres puntos, y después, bueno, ojalá que se nos dé el resultado en Paraguay. ¡Gracias!